Usa esta llave para desbloquear tu ferocidad. Encuentra el pasillo secreto para más. Oh, no puedo. Tengo que terminar los preparativos para el baile. Yo tengo entrenamiento del club de natación. Ensayo del club de teatro. Y yo tengo partido de ataútbol. Pero, ¿cuándo sucede algo como esto? ¡Vamos! A presumir en los pasillos yo y todos mis monstruos La llave secreta necesitamos para abrir las taquillas Vamos a buscar nuestras cosas, brillando fabuloso Llaves arriba, llaves dentro, puerta abierta Combinar y mezclar, puede ser así, whatsapp Listas para acechar, tenemos estilo feroz Mirarte, mírame a mí, monster high, energía Tenemos lo que necesitamos, juntos vamos a gritar Nadie lo hace como drag cuando lleva ese sombrero Mira a Claudín, vestida de leopardo Subiendo el volumen cuando besa a Frankie ¡Vamos Frankie! ¡Vamos! Si no se está con eso, la bomba Con glamour no la puedes liar Embrujando el camino Combinar y mezclar ¡Ja, ja, ja, ja! Ven conmigo, vamos a ser feroces con esta ropa Chorreando oro lo tenemos todo Activamos esos flashes Hacer olas, sentirse nueva Mis espíritus y yo Llaves arriba, llaves dentro, puerta abierta Combinar y mezclar, puede ser así, whatsapp Listas para acechar, tenemos estilo feroz Nadie lo hace como drag cuando lleva ese sombrero Mira a Claudín, vestida de leopardo Subiendo el volumen cuando besa Frankie ¡Vamos Frankie! ¡Vamos! Si no se está con eso, la bomba Con glamour no la puedes liar Embrujando el camino Combinar y mezclar ¡Mira todos! ¡He encontrado otra llave! Apuesto a que abre la última puerta de la taquilla ¡Me encanta este look! Embrujar el camino Embrujar el camino Vamos a embrujar el camino ¡Au! ¡Vamos! Nadie lo hace como drag cuando lleva ese sombrero Mira a Claudín, vestida de leopardo Subiendo el volumen cuando besa Frankie ¡Vamos Frankie! ¡Vamos! Tienes los tapones o la bomba Con glamour no la puedes liar Embrujando el camino Combinar y mezclar ¡Ja, ja, 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 ja!